Odiseo, mira cuántos juegos de mesa Odiseo, ten cuidado por favor Sí, pero yo no hice nada ¿Viste eso? ¿Qué es esto? Se cayó la segunda caja, ¿qué es esto? Y una más ¿Qué pasa? No sé, Dios mío, Odiseo, ¿qué ha pasado con la luz? ¿Por qué está parpadeando Odiseo? Se apagó de nuevo, se ha vuelto a apagar, se ha encendido otra vez Algo que está mal Odiseo, vamos, corramos Amigos, aquí hay fantasmas Vamos a contarle todo ya a Rafael Corre, vámonos Para, 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 para Odiseo, el coche está embrujado, corre Corramos Rapario, tenemos noticias para ti ¿Qué pasó, niños? ¿Qué necesita de mí? Rapario, estuvimos en bla, bla y había fantasmas, Rapario ¿Qué debemos hacer? Definitivamente había fantasmas comiendo allí Porque las luces se atenúan constantemente Nosotros estábamos eligiendo juguetes y de repente los juguetes empezaron a caerse así de la nada Definitivamente son fantasmas Esto es muy peligroso chicos y definitivamente es muy bueno para nosotros porque abriremos una agencia para atampar fantasmas Y ahora busquemos todo lo que necesitamos Y ahora busquemos todo lo que necesitamos, todo el equipo y comencemos amigos A quien madruga, Dios le ayuda Vamos ¿Estás loco, Rapario? Rapario sabe lo que está haciendo No te metas con Rapario, nunca jamás Si digo que así será, así será Solo J-Army ¡Vamos! ¡Vamos! Tíos, tíos, tíos ¿Por qué están gritando tan fuerte? Dimon, estamos abriendo un nuevo negocio ¡Atreparemos fantasmas! ¿Fantasmas? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué los fantasmas no existen? ¿Eres normal? Por supuesto que lo hay, Dimon Dimon, tal vez tienes miedo ¿Qué? No tengo miedo a los fantasmas porque no existen, por supuesto Dimon, ya sabes Los fantasmas se mueven primero hacia aquellos que les tienen miedo Esto es verdad, Dimon Y por eso ten cuidado No, no, no tengo nada de miedo Así que no pasará nada Sí, por supuesto Acabo de pedir todo Todo estará listo para la noche Lo traerán aquí ¡Hasta la noche! ¿Por qué vamos a ir por la noche? ¿Cuál es la diferencia, Dimon? No tienes miedo Dimon, en la noche Porque en la noche Es el mejor momento cuando puedes encontrar fantasmas Amigo, ¿crees en los fantasmas sí o no? Escriben en los comentarios, ¿ok? Y amigos, suscríbanse si no tienen miedo a los fantasmas Háganlo, amigos Estamos listos Vamos a atrapar fantasmas y despedazarlos De acuerdo Tal vez te diré más absoluto, ¿eh? No te preocupes nunca, nunca Rafael sabe lo que hace Dimon, deja de tener miedo Eso es malo, para que sepas Yo no tengo miedo Soy un hombre de cultura Estamos listos, amigos Vamos Fantasmas Nosotros vamos Estamos listos Oh, Dios mío Dimon, ¿no vas a ir con nosotros? No, dice, los fantasmas no existen Me sentaré aquí Ah, está bien, bien Eres un cobarde Sal de aquí, nubas Sal de aquí Entonces fuimos a bla, bla Y ahora, amigos, estamos listos para la guerra Y tenemos de todo, amigos Desde este equipo Amigos, esto Este dispositivo detiene a los fantasmas Pero este dispositivo les molesta Y cuando los fantasmas están cansados y molestos Presionamos este botón Son absorbidos por dentro Y los fantasmas se cierran para siempre Entonces, vamos allá Rafario, ¿qué es esto tan asqueroso? ¿Sabes lo que es? No, Rafario, pero es algo terrible Esta es la sangre de los fantasmas No, no, no Para, 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 para Esto es una broma Es solo sangre No es gran cosa Rafario, esto no es divertido ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí buscando a fantasmas Y tú haciendo ese tipo de estupideces No te preocupes Nunca, nunca No te metas con Rafario, hombre Amigos, en serio es la verdad Todo esto no es cierto Qué bueno que estoy aquí sentado Relajándome No fue suficiente ir ahí a buscar fantasmas ¿Quién más va a creer eso? Oh, Dios mío Oh, no, rápido Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Ay, Dios Amigos, ¿qué pasó? Parece que eres un fantasma Que sí existen ¿Qué? Ay, fantasmas ¿Dónde son los demás? Amigos, me voy a volar loco Por favor Ayuda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dimon? Tú nos asustaste Fantasmas, hay fantasmas Hay fantasmas ¿Qué viste exactamente? Dinos El fantasma se metió en el coche Y comenzó a tembelarse Y comenzó a tocar la bocina Y corría hasta aquí, ¿entiendes? Dimon, aquí en esta tableta Hay un programa para buscar fantasmas Después, toma Lo sé, lo sé, Rafario Lo instalaré Entonces, ahora yo sugiero a todos Que nos separemos Para encontrar a los fantasmas Más rápido, ¿ok? ¿De qué estás hablando? ¿Usted está loco? Salí corriendo ahí Para no estar solo Y ahora está diciendo Para que nos separemos ¿Tienes miedo otra vez, Dimon? ¿Qué clase de cobarde eres? Para ser honesto No es una buena idea Pero tienes razón Tenemos que separarnos Amigos Voy por allí Yo voy allá Y yo por allá Nos fuimos Voy ahí ¿Dónde están los fantasmas? Por favor, no me hagas daño ¿De acuerdo, por favor? No está aquí No está aquí No hay nadie aquí Amigo Tengo que me encontrar El lugar más seguro En este edificio Solo para sobrevivir ¿Y entienden? Voy a ir a buscar algo Ah, fantasmas ¿Dónde están? Yo los comeré Oh, ¿qué es esto? ¿Esto es un disfraz de fantasma? Amigos, ahora le voy a hacer una broma Rafario Me vengaré de él Porque él antes nos asustó Ahora yo lo haré Es bueno que estamos juntos ahora Sí, sí, Odiseo Vamos, vamos No tengo miedo de nada Odiseo Tienes que saberlo Vamos por allá Ah, Rafario Ayúdame Esto es una broma, hermano Cuidado La próxima vez puedo matarte Ya sabes No te metas con Rafario No te metas con Rafario Nunca, nunca Pues no se lo estás Esto no es un juguete Esto es un asunto muy serio Vamos, Rafario Cálmate Solo te hice una broma Como tú lo hiciste antes Mejor con los entremanos Encontremos estos fantamas Y terminemos con todo esto Sí, sí Concentrémonos un poco Vamos Vamos, vamos Quítatelo Se fue Entonces, Limón Limón, si puedes Estás adelante Limón, tú puedes Estás adelante Amigos, creo que Amigos Creo que este es el lugar Más seguro para mí Y tengo una idea Me daré un refugio aquí Y estaré en seguridad Mira lo que tengo Sal Y como saben Los fantasmas Les tienen miedo A la sal Así que le pondré aquí Y me protegeré Y también tengo bailes Conmigo Las ruedas son muy protectoras Contra los malos espíritus Y los fantasmas Y por tanto, amigos Estaré doblemente protegido Vamos a hacer nuestra defensa Genial Comencemos Si me gusta Odiseo ¿Sabes qué? Deberíamos separar un poco Tú vas por la derecha Y yo por la izquierda Bien Vamos Todos fueron Fantasma ¿Dónde estás? No le tengo miedo a nada Bien, bien Juguetico ¿Quieres jugar conmigo? En un juego No le tengo miedo a nada ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos, no veo nada Ni fantasmas Tal vez todo lo que pasó Nos pareció como Odiseo Y tal vez estamos locos No sé, amigos He estado decepcionado No creo que hayan otros No he encontrado nada tampoco Dejo esto No me importa nada No importa nada Ir al baño abajo ¿Qué debo hacer ahora? Todo esto es una mierda ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto que ya estoy viendo? ¡Esto es un verdadero fantasma! Excelente, amigos Así que he terminado mi círculo de sal Y ahora encenderé las velas Porque las velas expulsan a los fantasmas Como ya les dije Y eso es muy bueno Excelente, amigos Ahora estoy protegido Y estoy muy tranquilo Para ser honesto Me ayudo mucho Me relaja aquí Y me sentaré Y veré Y veré qué sucede después Es algo normal ¡Odiseo, Odiseo! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Oh, amigos! Está buscándome No sé No sé dónde está Pero voy a ir a ayudarles ¿O no? Es que si voy a salir del círculo Me arriesgo Lo sé Pero lo voy a hacer Si soy un hombre de cultura Amigos ¡Vengo por ustedes, amigos! ¡Qué lindo robot! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Quiero verlo! ¡Oh! ¡Qué chévere! ¡Rafario! ¡Oh, Dios mío! ¡Odiseo, alguien lo sujeta! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rafario, qué pasó! ¡Rafario! ¡Estás! ¡Una fuerza invisible lo está reteniendo! ¿Qué podría ser esto? ¡Ayúdame, Estás! ¡Ayúdame! ¡No es así, tonto! ¡Dispárate mejor tus armas! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Odiseo, dame un arma! ¡Toma, toma! ¡A las manos, vamos! ¡A la otra mano! ¡Rafario, levántate! ¿Estás bien, amigo mío? Muchas gracias. Solo yo... ¡Rayos, amigos! ¡A todas estas! ¿Dónde está Dimón? ¡Seguro, Dimón! ¡Rafario, levántate! ¡Dimón! ¡Dimón! ¿Dónde estás? ¡Dimón! ¡Dimón! ¡Eh, Dimón! ¡Oh, Dimón, Dimón, Dimón! ¿Dónde has estado todo este tiempo, Dimón? ¡Vámonos, Dimón, vamos! No, no quiero irme. Esta es mi casa. ¿Tu casa? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Tú no entendiste lo que esto significa? Quiero que te quedes aquí conmigo para jugar toda la vida. ¿Pero qué es esto? Veo algo aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Odiseo! ¿Qué es esto? Chicos, ¿un fantasma se ha mudado a él? ¡Abre la trampa, Odiseo! ¡Estás a mi orden! ¡Fuera! ¡Ya está el fantasma atrapado! ¡Oh, Dios mío! ¡Dimón, estás bien! ¡Estoy bien, amigos! ¿Qué sucedió? ¡Dimón, acabamos de salvarte! ¡Un fantasma estaba en ti! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Sangre, sangre! ¡Déjalo, tranquilo! ¡No lo toques! Hoy Estás y Odiseo estarán en estos acuarios. Es decir, los chicos de afuera entrarán haciendo desafíos para ayudar a su equipo a ganar. ¡Y el acuario del equipo que pierdas se llenará de agua! ¡Estás! Tú y yo vamos a ganar. Somos el equipo azul. ¡Sí, Dimón, yo confío en ti! Nosotros somos el equipo rojo y vamos a ganar. ¿De verdad? ¿Sí? Sí, voy a ganar a estos azules. Amigos, ¡estoy listo! Amigos, no veo el problema. Voy a ganar este desafío porque soy un atleta. Amigos, ¡hace mucho calor aquí! Chicos, ¿están listos? ¡Sí! Sí, pues empecemos. ¡Sí! En el primer desafío tendremos una cuerda, una piscina y el hielo. Los chicos tendrán que tirar de la cuerda desde ambos lados. Y el que caiga a la piscina perderá. Y entonces el acuario del equipo perdedor se llenará de agua. Así son las reglas. Amigos, estoy seguro de que el rafario ganará porque es mucho más fuerte y es grande. Miren yo lo que puedo hacer. Miren, miren, miren. Amigos, quizás no tenga tanta fuerza, pero tengo algo más importante. ¡Cerebro! Y les digo, el cerebro es mucho más fuerte que los bíceps. ¡Vamos, Dimón! ¡Usa tu cerebro! A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Cerebro! 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 No lo entiendo. ¿Cómo ha pasado? Soy más fuerte. ¿Cómo ha podido suceder esto? Ha sido una estafa. Es una estafa, amigos. ¡Una estafa! ¡Tengo un cerebro dorado, amigos! ¡Maldita sea, Raffari! ¡No puedo creerlo! ¡Has perdido! ¡Qué confío de ti, hombre! ¡No! ¡El agua está fría! ¡No puedo! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! Odiseo, lo siento por perder. Sé que ahora tienes mucho frío. Amigos, nuestro acuario tiene cuatro niveles. Uno, dos, tres y cuatro. Y si uno de los chicos llega al nivel cuarto, el agua dejará de correr y da mucho miedo, pues pueden ahogarse inmediatamente. ¡Qué genial que hemos ganado, amigos! Espero seguir sintiendo el orgullo de Dimon. ¡Y no perderá ni una sola vez! Muy bien, amigos. El acuario de Odisei ya se ha llenado hasta el nivel número uno. Empecemos el desafío Battle Flip. Dimon, vas a ganar, ¿no? No sé si puedo ganar. ¡Rafariu, no pierdas! ¡No quiero ahogarme! No te preocupes. Solo llenarme. Voy a ganar esta ronda. Chicos, soy un profesional. Muy bien, amigos. Cada uno de ustedes tiene tres intentos. El equipo que haga más aciertos será el que gane. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Por supuesto. Ahora soy yo el que voy primero. ¡Oh, no, amigos! ¡Es mi turno! ¡Ahora yo tiro! ¡Perdedor! Yo. Sí, sí. Solo llenarme. ¡Sí, sí, sí! Solo llenarme. ¡Oh, Dimon! ¡No puede hacerlo, amigos! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Bravo, Rafariu! ¡Ya tenemos un punto! ¡Ahora sigue! Amigos, crean en mí. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Amigos, miren. Ahora estamos empatados. Empatados. Y yo, yo tengo que ganar. Estamos empatados. Tengo que ganar. Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Solo llenarme! ¿Sabes, Dimon? Eres un perdedor. A mí también me quedó un intento. ¡Oye! ¡Perdedor! 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 ¡Tienes un intento más, Rafariu! ¡Siempre pierdes! ¡Oye! ¡Le quedó un intento más, María! ¡Díselo! Sí, sí, estás. Tienes un intento más. No entiendo por qué Rafariu está actuando así. Vale, supongo que Rafariu no puede contar. En fin, amigos, ¿vamos? Ya te he dicho que eres un perdedor. Y Rafariu gana. ¡Vamos! Y ahora, vierten el agua. ¡Maldita sea, amigos! ¡Lo sabía! Dimon, perdedor, no sabe jugar a Bitter Flip. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡El agua está corriendo! ¿Cómo se han dado cuenta? ¡El agua tiene que llevar a este nivel! Ambos equipos han alcanzado el nivel de agua uno. ¿Cómo se sienten? Voy a ser honesto. ¡El agua está aquí muy fría, amigos! Amigos, ahora mi agua ya está caliente. Por supuesto, Diceo. Tu agua ya está caliente. ¡Has orinado! ¿De qué estás hablando, Dimon? Yo no hago esas cosas. ¡Soy un hombre! El tercer desafío, amigos. Es muy extremo. Los chicos tendrán que comer bocadillos muy, muy ácidos. Y solo tendrán un minuto. ¡Me encantan los bocadillos ácidos! ¡Por eso te ganaré, Rafario! Solo un poco, chicos. Tres, dos, uno... ¡Vamos, Dimon! ¡Te encanta todo lo agro! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Rafario Gigante! Miren, esto es agridulce y esto es ácido. ¡Vertemos por encima! ¡Así lo llenamos del todo! ¡Oh, Dios mío! Oye, amigos, estoy muy interesada en ver quién gana. No se ven muy bien, en absoluto... ¡Vamos! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Les quedan cinco segundos! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Miren esto! ¡Es terrible! ¡Es terrible! Creo, amigos, que pueden ver el ganador. Dimon ni siquiera ha abierto esos paquetes. Y Rafario solo tiene basura. Como podemos ver, el ganador de todos será Rafario. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo creerlo, amigos. ¡Están muy ácidos! ¡Miren! ¡Bien hecho, Rafario! ¡Sabía que ganarías! ¡Maldita sea, amigos! ¡Pero que Dimon no le va bien! ¡Viene todo el tiempo! ¡Está un perdedor! ¡Dimon, despierta! ¡Estás! ¡No te preocupes, hermano! Hoy no es mi día, pero que sepas que el próximo desafío será algo para el cerebro. Y voy a ganar, ¿entiendes? ¡Usa el cerebro, amigo! ¡Usa el cerebro! ¡Empecemos el siguiente! El próximo desafío, amigos, promete ser muy divertido. ¡Uh! ¡Vamos a luchar! Los chicos están vestidos con trajes de sumo y ahora van a luchar. ¡Y el que gane, ganarán su equipo! ¡Ah! ¡Voy a ganar, amigos! ¡Sépanlo solo y el ave! ¡Rofario! ¡Vas a perder! ¡El que caiga primero es el perdedor! ¡Sí! ¡Vamos, Rafario! ¡Dimon, date la vuelta, Dimon! ¡Date la vuelta! ¡Al revés! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Vamos, Rafario! ¡Eres mucho más fuerte que Dimon! ¡Vamos, Dimon! ¡Empújalo! ¡A la piscina ahora! ¡He ganado! ¡Amigos! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He ganado! ¡He ganado estás! ¡Sí, Dimon! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡He ganado! ¡Soy un profesional! ¡Amigos! ¡Voy a Japón a participar en sumo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, amigos! ¡Miren el acuario! ¡Ya se está llenando de agua otra vez! ¡Tengo mucho frío! En el siguiente desafío, Dimon y Rafario tendrán pistolas de agua. Deben derribar unos vasos de la mesa. El que derribe más vasos será el ganador. ¡Así que listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Dimon! ¡Ah, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos queda mucho! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Queda ser un poco! ¡Eso! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡He ganado, chicos! ¡Eso es un poco más! ¡Amigos! ¡Solo quedan dos! ¡Miren, miren! ¡Oh, Rafario! ¿Qué has hecho? ¡Voy a buscarme aquí! ¡Sí, Dimon! ¡Ganado! ¡Es un gante! ¡Uh! ¡Me siento mal! ¡Ayúdenme! En el próximo desafío tendrán que participar los chicos del acuario ¡Sí, amigos! ¡Por fin! ¡Yo también puedo participar! ¡Están locos! ¿Cómo vamos a participar después de tantas horas aquí? Cada uno tendrá cuatro dardos y seis globos El que consiga reventar más globos ganará este desafío ¿Están listos? ¡Sí! ¡Entonces comencemos! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Aquí tienen! ¡Vamos, estás! ¡Ganarás! ¡Creo en ti! ¡Si ganas, saldrás de ahí! ¡Vamos, Odiseo! ¡Puedes hacerlo, hijo mío! ¡Sí, puedes hacerlo! ¡Vamos, Odiseo! ¡Y tú vas primero! ¡Vamos, Odiseo! ¡Miren, miren! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es mi turno, ¿no? ¡Sí, el tuyo! ¡Sí! ¡Uno a uno, amigos! ¡Muy bien, vamos! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Estoy seguro! ¡Sí! ¡Dos a uno, amigos! ¡Esta se está ganando hasta ahora! ¡Vamos, Odiseo! ¡Sí! ¡Ahora yo! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Amigos, me queda uno! ¡Voy a intentar golpear los dos globos con un solo dardo! ¡Así que es casi imposible! ¡Pero Odiseo puede hacerlo! ¡Odiseo, es tu turno! ¡Pero de todas formas ya has perdido! ¡Ja, ja! ¡Y yo, amigos! ¡Creo que hubo lo que dice Odiseo y puede suceder! ¡Vamos a ver qué sigue! ¡Muy bien, empecemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! 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 ¡Un intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es increíble, amigos! ¡Le ha dado a cuatro, amigos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! ¡No, no, amigos! ¡Me quedo aquí! ¡Nunca saldré de este acuario! Amigos, como Odiseo también ha perdido en este desafío ¡Significa que el agua llegará al cuarto nivel! ¡Qué perdedor! ¡Estás! ¡Tú eres el ganador! ¡Sí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Odiseo, siento que te vayas a quedar ahí, amigos ¡Adiós, perdedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, amigos! ¡No puedo creer que voy a ahogarme aquí! ¡Los quiero muy! Odiseo se enfermó ¡Y está en el hospital! ¡Queremos visitarlo! Y traerles algunos dulces Pero hay un guardia de seguridad allí y no lo permite ¡Pero espero! ¡Buscamos formas como colar los dulces para el hospital sin que se den cuenta! Así pues, empecemos por el primer método Primero, necesitaremos las chaquetas ¡Pongámoslas! ¿Y ahora qué hacemos estas? Ponemos estas, las papas fritas y las gomitas Abre un poco ¡Y las pegamos! ¡Genial! La brochamos y cerramos Muy bien estás Y para ti Ponemos Coca-Cola sobre tus hombros Mira Aquí Eso es ¡Bien! Y por aquí Eso es Es como si hubiera unos hombros bombeados Por supuesto Tengo esos hombros Y yo tengo una barriga así ¡Estás! Y también ponemos palomitas en el estómago Anda Eso es Eso ¡Opa! Ahora brocha ¡Venga! Ahora Estamos listos para ir ¡Vamos! ¡Vamos! A ver ¿A dónde van? Eh ¿En dónde? Eh Vamos a ver Cómo están nuestras hermanitas Sí Sí Así es Por casualidad ¿Ustedes sabían que los dulces están prohibidos? Sí Claro que sabemos Sí Sí Tenemos nada Pues está bien Entra Timón se ha ido Sí Entra Entra Estos Timón Esos son ustedes Sí Odiseo Mira lo que te trajimos Te trajimos muchos dulces Odiseo Oh chicos Eso está prohibido ¿Cómo lo hicieron? Easy piece Odiseo Somos G.E.R. Army Come Oh Esto es genial Bravo estás Estamos funcionando Bravo Timón Y ahora ¿Cómo traemos los dulces? Creo que tengo una idea Mira Mira Entonces Un técnico vino a cambiar las bombillas Mira Observámoslo ¿Qué quieres decir? Un técnico ¿Vas a buscar los dulces desde arriba? Mira Aquí tengo las herramientas Y debajo tendrán los dulces ¿Entiendes? Bravo Timón Eres inteligente Yo sé También podemos poner los dulces en el casco ¿Qué estamos esperando? Ponemos todos y vamos Venga Venga Llena Y esto Creo que es suficiente Cerramos Así cerramos también Genial Y ponemos algo en el casco A ver A ver Vamos a ver Si ahí caben las gominolas Ahí dentro Eso es Estoy listo Aquí Venga Timón Que tengamos buena suerte A ver cómo ahora pasamos el control de la seguridad Vamos Buenos días señor A ver ¿A dónde va? Soy electricista Tengo un trabajo aquí Me llamaron a este cuarto Nadie me dijo que tenía que venir aquí un electricista Soy electricista Tengo un trabajo por aquí Y me llamaron a este cuarto Por desgracia no puedo dejarle pasar Pues no sé Tengo aquí unos problemas Tengo que un trabajo Y tengo que hacerlo No No quiero ser el culpable Pero yo es mi trabajo Y necesito ver que está adentro Vale Pero si a un enfermo le pasa algo Ja ja Ya veo Son las herramientas Muy bien Venga Pase pase Genial Gracias Yo decididamente tengo un trabajo muy difícil Odiseo Hola ¿Quién es usted señor? Soy yo Timón Te traje los dulces Wow Timón Eres muy inteligente Te traje tus gomitas favoritas Están aquí Mira En el casco Son mis favoritas Gracias Dámelas rápido Wow Wow Miren Oh soy el más genial Entendiste Funcionó Estás ¿Y por qué estás vestido así? Timón Es que soy la limpiadora Vale Ya veo Chicos Como ustedes entendieron En vez de la fregona Tengo La gelatina Bien estás Buena suerte Easy peasy Uff La mitad de los que nos están viendo No nos siguen ¿Por qué? Es incorrecto Suscríbanse Así que Pueden ayudarnos Y serán los primeros En ver nuestros geniales videos Espera Buenas tardes Tengo que ir Para limpiar ¿Vas a limpiar? ¿Y con qué vas a limpiar? Tengo fregona Tengo una orden Para limpiar adentro Es una fregona Yo nunca había visto Una fregona tan pequeña ¿Y por qué huele tan rico? Es increíble Es que añadí un aroma Para que la habitación Oliera bien ¿Estás seguro? Porque quiero morderla ¿Eh? No, no, no No No, no No ¿Pero qué es esto? Está prohibido Los dulces están prohibidos aquí Vete de aquí Vete, vete Lo siento Sale de aquí Oh, amigos Mi método no funcionó Cálmate un poco, imbécil Cálmate un poco ¿Estás bien? ¿Por qué me pegaste? Hermano, soy boxeador Mira Boxeador no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo aquí hoy Oye, mira Voy a poner dulces en mis guantes Y así todo saldrá bien No sé si funciona Adelante, inténtalo Sí, vamos Entonces ponemos esto adentro Bien, ahí, estupendo Ahí lo puse Oh, genial Así es A ver Sí, ajá Sí Me pregunto ¿Cómo te permitirán pasar con guantes de boxeo? No te preocupes Si el guardia no me deja entrar Tendrá problemas con el boxeador Bien, Timón Que tengas buena suerte Yo me voy No me peguen, no me peguen Soy médico No soy un guante de seguridad Y yo soy boxeador profesional Pa, 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 pa Está bien, está bien ¿Y qué quieres? Quiero ir al cuarto Claro, adelante, adelante Solamente sin dulces Es preciso Sin dulces ¿Qué has dicho? No, 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 no No me peguen, señor No me peguen Pase, 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 señor Pase Vale, estoy de broma No tengo dulces Venga a un lado Adelante Odiseo Quítate el guante Opa Vaya Chimini Y aquí hay algo Toma tu chupa chups Oh, chupa chups Gracias, Timón No hace falta, Odiseo De nada Ah, easy peasy Lemon squeezy Timón Estás a punto de ver Mi easy peasy Estás ¿Crees que ahora es carnaval? Timón Cuando me vea así Se asustará Se asustará Estás Estás, estás de broma Ni siquiera es una espada De verdad No importa, Timón Lo importante es que voy a asustarle Para empezar Póndele los dulces aquí En el escudo Así Está bien Y así Tomaré otro sneakers Y lo pondré en la espada Vale, adelante Buena suerte Denme me gusta Para buena suerte Bien hecho, hombre Me asusté Me asusté Muy recto No entiendo ¿Me estás tomando el pelo? Señor Halloween ya pasó ¿Qué hace usted aquí? Soy espartano Y quiero entrar ahora Bien Puedes ir Pero no debes de tener dulces Está claro Está claro Bien hecho Déjame pasar Espera ¿Y qué es esto? Mars No es eso Déjame ver eso ¿Qué es esto? Así que empiezas a pasar esto Vete de aquí Empiezas que yo soy tonto Me los como yo ahora Uno, dos, tres Yo me pasé Gusano de estiércol Eres un imbécil gusano Déjame en paz Dimón ¿Por qué estás vestido así? Mira Lo tengo Son mis medallas Wow Y estas son mis charreterras Dimón No estoy seguro Pero buena suerte Gracias A la orden ¿De qué te ríes gusano de estiércol? Uno, dos, tres Firmes, firmes Excelente Déjame pasar Adelante Sin dulces De acuerdo Eres estúpido Yo defiendo tu país Y me diste sin dulces Cierto Mis disculpas Adelante Sí señor Sí voy Levántate Firmes A la orden Capitán Te traje chocolates Eso es excelente Muchas gracias No te preocupes Tengo muchos regalos para ti Oh Dimón Eres el mejor Yo lo sé Gracias Delicioso Buenas tardes ¿Pasaste? Claro que sí Soy genial Bien hecho Dimón Estoy orgulloso de ti Gracias ¿Y cómo vas a pasar? Y ahora Yo abro mi maletín Saco el dinero Y pongo aquí Papas fritas Chocolate Caramelos Y encima pondré el dinero Así Y así Para que no se vean los dulces Sí es una buena idea Bravo Bravo Dimón Me voy Tengo un negocio Venga Venga Bravo Hombre Bravo Par 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 Señor por favor dígame ¿Quién es usted? Es mejor para ti No saber quién soy Así está más tranquilo Está bien Está bien Entra Solo ¿Qué tienes ahí? ¿Estás seguro de que quieres ver lo que tengo aquí? Sí Estoy seguro Porque está prohibido traer los dulces a nuestro hospital Está prohibido Vale o qué Tú lo has pedido Yo no he visto nada Pasa pago Pasa pago Bien hecho Oh chicos Es un tipo muy peligroso Muy peligroso Parece ser un mafioso Hey Odiseo Estoy aquí Opa Eres tú estás ¿Quién más crees? Estás papa El mafioso poderoso Mira lo que tengo aquí ¿Qué es lo que tienes? Dinero Deja el dinero Odiseo Para ti hay aquí Caramelos de gelatina Vaya increíble Tómalo 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 Todo para ti hermanito Genial Muchas gracias Easy peasy Lemos Que ese Bravo estás Tengo una idea mejor también Pues dime Dimo Tomaré todos esos dulces Los pondré en una caja Y diré que es un pedido a un cliente Dimo Esto 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 es muy extremo O sea Ayúdame Todo dentro Muy bien Opa Si Genial Voy a llevar el pedido a la sala Esta idea Es la más loca de todas Me pregunto si pasa Si o no Ya veremos Opa No Para 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 Tengo un pedido para Odiseo Está adentro Si Que hay dentro Es que no permitimos los dulces aquí en el hospital Aquí están prohibidos No se que hay adentro Pero es un pedido Y tengo que entregarlo Podemos abrir la caja y ver que hay dentro No 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 Estás loco No puedes hacerlo Nos demandarán por eso Estás en tus cabales No 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 quiero ir a la caja Entra Entra por favor Estás estupendo Odiseo Un paquete para ti O Que es eso Un paquete Que hay adentro Que hay adentro Mira Que Que hay adentro